Renunciar a sí mismo, morir a sí mismo, cargar la cruz, no avergonzarse de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es la invitación que hoy día nos hace en el Evangelio. Sobre eso meditaremos ahora. Salve María hermanos, les habla el Padre José Alfredo Jordán de los Heraldos del Evangelio. El Evangelio del día de hoy es el Evangelio de la entrega, es el Evangelio de renunciar a uno mismo en favor de los otros, con varias frases que nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos para invitarlos a una entrega completa, total y absoluta al servicio de la evangelización. Cargar su cruz y seguirlo, renunciar a sí mismo, morir a sí mismo, no tener vergüenza de proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas y otras maneras con las cuales nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos de que la entrega a Él tiene que ser completa, tiene que ser exclusiva y excluyente de cualquier otra cosa que no sea Dios, que no sea nuestro Señor Jesucristo, que no sea la Santa Iglesia. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos hacer que nuestra vida entera esté puesta al servicio de Dios, sin importar el estado de vida que cada uno tiene? Solamente siendo otro Cristo, solamente pidiendo a Dios nuestro Señor que Él nos asuma. Porque es Él el que nos puede transformar, Él nos dio el ejemplo, pero también Él toma nuestro ser. Y eso es lo que debemos pedirle. Renunciar a sí mismo es justamente salir uno y que Jesús entre. Morir, ¿qué cosa es? No es otra cosa sino que la vida de uno sea la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces solamente cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nuestro Señor, y Él está en nosotros, cuando somos otros Cristos, cuando se cumple en nosotros aquello que San Pablo dijo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí, entonces ahí podremos decir que estamos cumpliendo esta parte del Evangelio. Un gran reto, pero la verdad no depende de nosotros, depende de la gracia. Nosotros simplemente dejarnos llevar por Él. La Santísima Virgen nos ayuda en este camino. Ahora les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María, hermanos. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Gracias.